bienvenidos una vez más a mi canal emprendedip online donde te enseñaré a ganar dinero por internet de una forma muy sencilla tanto de forma gratuita o con inversión en esta ocasión te mostraré una nueva oportunidad donde podrás ganar hasta 230 dólares totalmente gratis antes de pasar con todos los detalles es importante que te suscribas a nuestro canal y activen la campanita para que youtube te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo dicho esto vamos con todos los detalles de este nuevo airdrop en la descripción de este vídeo te dejaré un enlace que te llevará a la siguiente interfaz de la plataforma coinmarketcap donde tendremos la oportunidad de ganar hasta 230 dólares totalmente gratis por realizar unas sencillas tareas realizar es registrarnos con nuestro correo electrónico colocamos una contraseña aceptamos términos y condiciones y le damos a crear cuenta así de sencillo estaremos creando una cuenta en la plataforma de la coinmarketcap una vez que estemos logueados en la plataforma vamos a buscar el área que diga productos para proceder a hacer clic en esta área que dice free hay dos gratis en esta área podemos visualizar que para la fecha de grabación de este vídeo se encuentran activos dos airdrop en la coinmarketcap pero nosotros vamos a participar en el airdrop de defi chain simplemente vamos a hacer clic en esta área en esta área encontramos que la moneda de defi chain tiene número actual de 0.6 centavos de dólar vamos a desplegar un poco para ver todos los detalles de este nuevo airdrop avalado por la coinmarketcap este lanzamiento aéreo tendrá un total de 1590 ganadores actualmente están participando 50 mil personas es decir que no todos tendremos la fortuna de ganar pero no perdemos nada con participar tenemos 20 días para participar en este presente de airdrop el paso número uno es descargar la billetera defi chain lo podemos realizar para nuestro móvil android ios o para nuestro navegador en este caso vamos a realizarlo para nuestro navegador simplemente vamos a hacer clic en esta área que dice navegador y vamos a descargar esta intención de defi chain una vez descarguemos la extensión de jelly wallets vamos a visualizar nuestra billetera recordemos que en caso de ser ganadores estaremos recibiendo en esta área nuestro premio vamos rápidamente con el segundo paso agreguen defi chain a su lista de seguimiento hacemos clic derecho y hacemos abrir en una pestaña nueva este segundo paso es muy sencillo simplemente vamos a hacer clic en esta área donde visualizamos la estrella y con eso agregamos a nuestra lista de seguimiento de coin market cap la cripto moneda dfi volvamos a la pestaña anterior vamos con el paso número 3 siga la cuenta de la comunidad de defi chain haciendo clic en esta área en esta área de comunidad simplemente vamos a hacer clic para seguir a defi chain y volvemos a nuestro quiz principal vamos con el paso número 4 debemos seguir a defi chain por twitter hacer clic en esta área una vez estemos en el twitter de defi chain simplemente hacemos clic en seguir y seguimos con el siguiente paso vamos con el quinto paso debemos unirnos a la cuenta de defi chain en red y simplemente vamos a hacer clic en esta área y vamos directamente a red y para continuar con este siguiente paso de una forma muy sencilla y efectiva debemos estar registrados en la cuenta de red y haber iniciado sesión si por el contrario aún no tienes cuenta la puedes crear de una forma muy sencilla y simplemente le das a unirte así de sencillo habremos completado el quinto paso vamos rápidamente con el sexto y último paso antes de continuar con el sexto y último paso tengo que comentarte que si te gusta este tipo de contenido donde te muestro cómo ganar cripto monedas totalmente gratis la mejor manera de apoyarme es suscribiéndote a mi canal y dale me gusta con la manito continuemos con este sexto y último paso simplemente debemos unirnos al grupo de tele grande defi chain simplemente vamos a hacer clic en esta área donde dice unirme al grupo y así de sencillo estaremos unidos al grupo de defi chain en telegram vamos a minimizar esta pestaña para volver al post principal en esta área de premios podemos destacar la siguiente información distribuiremos no sólo el toque en df y sino también el toque de tesla que es un toque que imita el valor de las acciones de tesla esto es lo que podemos ganar vamos van a ver mil quinientos cuarenta ganadores de 25 dólares en la cripto moneda de efe adicionalmente 50 ganadores de del token de tesla con valor aproximado de doscientos treinta dólares los ganadores serán anunciados a través de la coin market cap este hidro estará vigente hasta el 8 de noviembre del 2022 luego de seguir todos los pasos que vimos en este vídeo vamos a hacer clic en esta área que dice únete a este hidro luego aceptamos términos y condiciones y así de sencillo estaremos participando en este adro de la defi chain fue un vídeo más para tu canal emprendetip online si te gustó este vídeo regálame un fuerte like y suscríbete a nuestro canal para que estés al pendiente de la mejor información te mando un fuerte abrazo un saludo